Noticia de última hora El presidente de Ucrania acaba de ordenar una movilización militar general y ha prohibido a hombres de 18 a 60 años que salgan del país porque se tienen que unir a las fuerzas de Ucrania para defender al país Y es que Bodolimir Zelensky, presidente de Ucrania, ha ordenado una movilización militar general Es por eso que dijo lo siguiente y cita Con el fin de garantizar la defensa del Estado, mantener la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras formas militares se ordena una movilización general La movilización se llevará a cabo en un plazo de 90 días Es así que se ordena el alistamiento de reclutas, reservistas para el servicio militar su entrega a las unidades militares e instituciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania De esta manera, Ucrania ha prohibido a todos los hombres de 18 a 60 años a salir del país Mientras tanto, la capital de Ucrania, Kiev, ha quedado oscura Y es que actualmente se ha dado toque de queda Ahora bien, también el presidente ha informado que según su información grupos de sabotaje ruso han entrado a la capital de Ucrania y que el enemigo lo ha marcado a él como el objetivo número uno y a su familia como el objetivo número dos pero que aún así no va a salir del país y que va a quedar en el barrio del gobierno junto con otros Es así que ha asegurado que están yendo por su vida Ahora bien, hace unas horas el propio presidente ucraniano había dicho que a cualquier persona que fuera a defender Ucrania se le iba a entregar un arma pero ahora ha llevado esto mucho más allá mandando a llamar a todos los hombres ucranianos de 18 a 60 años para que se unan a la guerra y defiendan a su país haciendo ver que no solo ellos están en peligro sino que también el propio presidente y su vida y ha dicho que el objetivo número uno de los rusos es el, brutal, lo que está pasando en Ucrania Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente Sí, suscríbete ya Tanto en YouTube como en Facebook Ya sabes Demente, noticias del momento Tu cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y archivos miedo Historias reales de terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte P Iñigo Extrae Un abrazo fuerte Gracias por ver el video